Hola, soy Raquel Domínguez de www.operacionbikini.es y hoy estoy aquí para contarte que 6 hábitos alimenticios tienes que dejar cuanto antes. Cuando queremos adelgazar se cometen muchas locuras con la alimentación. ¿Quién no conoce a alguien que se alimenta exclusivamente a base de barritas o de líquidos o que se salte el desayuno para intentar adelgazar? Pero eso es un error. Y lo peor de todo es que la mayoría de la gente no se da cuenta que lo único que está consiguiendo es poner en peligro su salud y además van a acabar mucho más gordos que antes de empezar. Así que para que a ti no te pase aquí van esos 6 hábitos que tienes que dejar ahora mismo. Ponerte a dieta. Normalmente asociamos ponernos a dieta con comer de forma muy restrictiva durante un determinado periodo de tiempo. Es decir, es algo que tiene principio y fin. Y eso es un error. Lo que realmente tenemos que hacer es aprender a comer bien, a comer de forma saludable. Que comas bien no quiere decir que de vez en cuando no te vayas a poder dar ese caprichito gastronómico que tanto te hace disfrutar. Lo que se trata es que comas de forma saludable la mayor parte del tiempo. Además no hace falta que cambies tu alimentación de forma drástica. Puedes ir introduciendo pequeños hábitos saludables en tu alimentación poco a poco. Por ejemplo, si no te gustan las verduras y las quieres empezar a introducir en tu dieta, en este vídeo te explico cómo lo puedes ir haciendo poquito a poco casi sin darte cuenta. Pasar hambre. ¿Por qué asociamos adelgazar con pasar hambre? Mal. Este es uno de los errores más graves que podemos cometer. Quienes quieren adelgazar rápido y se ponen una dieta muy baja en calorías van a haber cumplido su objetivo a corto plazo, pero con una contraprestación muy alta. Cuando la ingesta de calorías es muy baja vamos a perder peso, pero ese peso que perdemos procede de los músculos. El resultado, tu metabolismo se ralentiza y le va a costar más consumir calorías. Así que, aunque te mates de hambre, a la larga vas a acabar engordando. Y peor aún, vas a perder tu salud. Para generar un déficit calórico es más inteligente incrementar la actividad física y comer de forma saludable. Saltarse el desayuno. Este es uno de los errores más típicos. Yo soy la primera que antes lo saltaba unas veces porque me daba pereza y otras veces por las prisas. El caso es que me acababa saltando siempre al desayuno. Seguro que has oído un millón de veces que el desayuno es la comida más importante del día. Y es cierto. Sobre todo si quieres perder peso. Y lo ideal es que desayunes durante la primera hora desde que te levantas de la cama. Y si te faltan ideas para desayunar, aquí tienes unas cuantas. Eliminar por completo un grupo de alimentos. El cuerpo necesita que le aportemos tanto proteínas como hidratos de carbono y grasas. Así que en vez de cargarnos uno de estos macronutrientes de nuestra alimentación, lo que tenemos que aprender es hacer mejores elecciones. Si quieres, en este artículo puedes aprender a distinguir los hidratos de carbono buenos de los malos para que sepas cuáles debes incluir en tu dieta. Y en este otro puedes aprender qué grasas debes elegir. Basar tu alimentación en productos bajos en grasa. Parece lógico pensar que si queremos reducir nuestro porcentaje de grasa corporal, tenemos que reducir la ingesta de grasas. Pero como te he dicho antes, nuestro cuerpo también necesita la grasa para subsistir. Aunque eso tampoco quiere decir que nos podamos atiborrar de grasas. Las grasas las debemos tomar con moderación. Además, saber que un alimento es bajo en grasas nos puede llevar a consumir más. Tomar bebidas gaseosas aunque no tengan calorías. No nos engañemos, las bebidas gaseosas nos encantan y además nos sacian. Pero son peligrosas. Además de que estas bebidas abultan nuestro abdomen, cada vez hay más estudios que relacionan los refrescos like y las bebidas azucaradas con las posibilidades de padecer enfermedades como la diabetes tipo 2, aumento de peso, enfermedades del corazón, derrames cerebrales e hipertensión arterial. Ahora ya sabes que 6 hábitos tienes que dejar cuanto antes. Así que no esperes más y vete tachando estos hábitos de tu día a día. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.